El cambio de look, ¿no? Sí. Ese cambio de look también había generado polémica. Que todo genera polémica. Todo genera polémica, sí. Se venía hablando mucho, ¿verdad? De lo mucho que adelgazó. Ya sabemos que lo importante es otra cosa, que lo importante es qué buen artista es. Digo esto porque cada vez que uno dice... Ya de él, ¿no? Estamos hablando. Ya no se puede decir que placa está de él, sin dar estas explicaciones. La Británica apareció en Saturday Night Live, histórico programa de humor de la televisión de Estados Unidos. Así de linda, así de simpática. Y en este nuevo rol de comediante. Porque ella había estado en el programa hace 12 años atrás como invitada, cantando como invitada musical. Pero ahora fue la host, la anfitriona, la conductora del evento. Por supuesto... ¿Y qué tal estuvo? Estuvo fantástica, ahí la estás viendo. Cantó también, pero además hizo muchos chistes sobre sí misma y bromeó acerca de este cambio de look. Estas decenas de kilos menos que se supone que tiene, según las distintas versiones que fueron trascendiendo. A través de los pocos posteos que fue haciendo ella en este tiempo, se dice que tiene que ver además con una dieta que básicamente es no comer nada. ¿No? Este tipo de cosas así... Así se baja, digamos. Brásticas dijo, sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Esta es la mitad que elegí. Chiste de la británica Adele que... O sea, tenía buenos guionistas, digamos. Tenía buenos guionistas, dio... Viste, porque hay gente que piensa que porque canta bien es buena comediante, buena conductora, pero si no tenés, no te preparás, ¿no? Conocemos muchos casos, ¿no? Conocemos muchos casos, pero bueno, este es un programa además muy guionado. hecho además por un elenco de expertos comediantes, lleva décadas en el aire y muchos esperaban que tirara alguna pista acerca de su nuevo disco, dijo que todavía no quiere hablar mucho de eso porque está dándole los últimos retoques. Se llamará 32, que es su edad, así como sus discos anteriores se llamaron 19, 25, cada vez que coincidía con su edad en el calendario. No sabemos, ganas de escucharla tenemos.